Cerca del Balón TV Este y todos los sábados en punto de las 3 de la tarde Alejandro Muziño trae para ti La mejor información deportiva de Cuauhtla y la zona oriente La mejor información deportiva de Cuauhtla y la zona oriente La mejor información deportiva de Cuauhtla y la zona La mejor información deportiva de Cuauhtla y la zona La mejor información deportiva de Cuauhtla y la zona La mejor información deportiva de Cuauhtla y la zona ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!